bueno estamos en la pista estamos en hardwills la pista probando la pista tengo muchos tramos tramos grandes vamos a ver qué tal funciona sino para poderla ajustar bueno otra vez estoy utilizando un sport 76 de hardwills del 50 aniversario vamos a correr un mustang 2005 del 50 aniversario de hardwills perfectamente es una pista grande ahorita les muestro más estas son las tiras largas de metro y medio cada una son 10 y las voy a poner usar voy a usar la pista de hardwills que tengo muchos años con ella y la vamos a poner hay que encuadrarla cada vez que la usamos hay que encuadrarla ajustarla ya sea poner otro tramo dos tramos más levantar la curva levantarla la pista lo que sea necesario un cordial saludo para todos mis amigos de youtube para Ulises, Mugenboy, para Marvin, Gusto en México y todos hasta Toy Car Collector en los Estados Unidos bueno estamos divirtiendo un ratito Amatel, un cordial saludo Amatel México que los productos se ven de sueños pero son muy grandes esta cochinadita esta cochinadita de carrito tailandés hecho en Tailandia desde el 50 aniversario un forest core está muy bien está pequeño es chico pero pero muy valioso muy valioso y haz de cuenta que traes un lingote de oro con brillantes y diamantes esto es lo que nos vuelve locos a la mitad del mundo no ajusta Amatel para surtirnos todos los que necesitamos incluso los Red Line que no vienen a México espero encontrar ahora en Walmart en las plazas comerciales los Red Line y con amigos que tengan Red Line de 1968 que los quieran vender yo se los compré un cordial saludo para todos y buenas noches ahí voy ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy en la pista bien muy bien Hard Wheels Mattel 50 aniversario Alfonso Preciado Toy Car Collector 1968 2018 Matchbox 60 aniversario acá lo tenemos más para que vean taz, 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 taz quién soy su servidor más 50 aniversario 50 aniversario 50 aniversario 50 aniversario 50 aniversario 50 aniversario este trae un defecto no trae el caballito al frente y yo le hice uno casi a la medida lo ven 50 aniversario 50 aniversario 50 aniversario The Hot Wheels lo tengo no lo voy a repintar así va a quedar muy padre tengo muchos muchos, muchos, muchos este Green Light Gran Torino 76 vean lo que bonito está metal con metal este también esta patrullita también es metal con metal Green Light es una Dodge 77 muy buena muy bonita todo, todo está muy, muy, muy padre mi botón con la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica un cordial saludo y hasta pronto que dice aquí mi cafetera mi termo Matchbox Hot Wheels mi 50 aniversario y Matchbox Made in England un cordial saludo No 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 No